Lo ven para el programa y también le agradecemos a la gente de Zabash por el hermoso calzado que me dan unos pepes divinos. Gracias chicos. Ah, qué lindo pepes. Bueno, ¿saben qué? ¿Qué hacemos? Nos ponemos a cocinar. Hoy es día, como dice este cartel, de ABC. Por ahí se arranca siempre. ABC. El ABC es esas preparaciones bien básicas que son necesarias para empezar a cocinar un montón de cosas. Bien, bien, bien. Ya hicimos bizcochuelos. Sí. Hoy le toca el turno a la crema pastelera. Muchas derivaciones a partir de la crema pastelera, ¿no? Sí, yo con eso voy a hacer sopa inglesa, que ahí está. La sopa inglesa. La sopa inglesa, que no es una sopa, es un postre con vainillas, con crema pastelera, con dulce de leche, con crema, pero nos ponemos en el ABC. Vamos con el ABC. De la pastelería. Muchas preguntas ya llegaron al ABC porque lo comunicamos en redes, en las redes sociales de cocineros argentinos, que íbamos a hacer este ABC y le pedíamos a la gente que nos haga preguntas. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros ya nos olvidamos cuáles pueden ser las preguntas más clásicas de una crema pastelera, ¿no? Y por ahí a la gente dice, y a mí me pasa esto, me queda con grumos, ¿sí? Claro. Creo que ya tenemos algunas, así que, por favor, señor director, mirá. Dani, punto. ¿Cuál es el punto? Dani, hoy te vamos a mostrar. Es una gran pregunta esa, ¿eh? Es una gran pregunta. Hoy te vamos a mostrar a Dani cuál es el punto de la crema pastelera. Hace 45 años que yo conmigo. A Ferrara se lo preguntamos todos los días. Más no te podemos decir. Corazón. Por suerte, la crema pastelera tiene un punto más fácil de identificar que la crema inglesa. ¿Por qué? Si en la crema inglesa, que es parecida a la pastelera, pero que no tiene almidón de maíz, te pasás de los 85 grados, se corta. Claro. Y ahí no hay vuelta atrás. Y hay vuelta. En cambio, la crema pastelera puede hervir y debe hervir, porque ahí logra el almidón de maíz encapsular todos los líquidos. Y cuando ya hirvió, vos ya sabés que ya estás en el camino, dejás que hierva 30 segunditos si querés, para que llegue a todos lados, apagás el fuego y tenés listo el punto. No hay que colgarse que hierve tanto porque obviamente va a haber una reducción de líquido. Exacto. Que va a incidir en la receta. Sí, eso está bueno lo que dice Juan. Y solo 30 segunditos, pero vos ya ves que hirvió y ya está. Sabés que llegaste al punto que necesitabas. Así que el punto es ese. Pero vamos al principio. Vamos al inicio. ¿Con qué se hace una crema pastelera? Ahora, yemas de huevo o huevos enteros, hay de las dos formas, yo la voy a hacer solo con yemas. Almidón de maíz, si bien también hay recetas que se hacen con harina y ahora vamos a explicar por qué. Es una mezcla de ambos, digamos. Azúcar y leche. Bien. ¿Sí? Con esos ingredientes vos haces una crema pastelera. Después las saborizás con lo que quieras, con vainilla, con naranja, con limón, inclusive con chocolate, todo va bien. O sea que la saborización viene después, no es que de por sí. Porque uno a veces sobreentiende como que sí o sí tiene vainilla. Es lo que más se usa, pero no es así. Pero puede ser de chocolate, puede ser una pastelera de chocolate, una pastelera de naranja, una pastelera de limón. Podés hacer derivaciones. Una consulta muy frecuente en el ABC de la crema pastelera es la siguiente. Me queda con grumos. Viste que pasa mucho que una pastelera queda con grumos. Bueno, una primera forma de evitarlos es esta. Yo voy a mezclar almidón de maíz y azúcar, ¿sí? Porque a veces cuando mezclás el almidón de maíz solo, con las yemas, si lo querés empezar a mezclar, te queda algún grumete de almidón de maíz. Entonces, por eso lo voy a mezclar con el azúcar como primera medida. Ahora va a dar las cantidades, chicos. No se preocupe. Yo sé que del otro lado decís. No, no se preocupe por las cantidades. En la escuela de pastelería te dicen, un buen pastelero, un buen cocinero, tiene que saber de memoria las cantidades de la crema pastelera. Así que yo siempre... Eso te decían, yo ya me olvidé. Me la estoy de memoria y tenemos una consulta que creo que tiene que ver con eso. ¿Qué tiene que ver con eso? A ver. Vale Biondini. ¿Qué dice Vale Biondini? Proporción de almidón para que no me quede un masacote ni una sopa. Sí. Claro, las proporciones. Totalmente, Vale, totalmente. Totalmente, te entiendo y tenés razón. Bueno, para un litro de leche, esta les voy a decir la receta que me estudié aquella vez que en la escuela me dijeron eso y no me lo olvidé más. Osvaldo, ¿te lo dijo? Bueno, no fue mi maestro directo, si bien estudié en su escuela, pero sí. Te mandamos un abrazo grande, Osvaldo, te queremos mucho. Siempre estás mirando el programa. Un enviado, Osvaldo. Un enviado de Grosso. Un beso, beso, Osvaldo. Un enviado de Grosso. Te queremos, te queremos. La proporción de azúcar puede variar porque también depende un poco del gusto personal de cada uno. Si te gusta más dulce, si te gusta menos dulce, pero tengo un litro de leche, 250 gramos de azúcar, 80 gramos, para Vale Biondini que preguntaba. Atentí. 80 gramos de almidón de maíz y 12 yemas, ¿sí? Con esas cantidades voy a hacer una crema pastelera. Bien. Vale Biondini y a todos los que preguntaron, ¿no querés grumos? Bueno, una de las primeras cosas que vas a hacer es mezclar el almidón de maíz con el azúcar, ¿sí? Podemos, que yo me olvidé recién charlando, de poner una parte del azúcar allá. Yo no lo hice recién, pero lo podríamos hacer. No, no, joder. No, no, no. No de almidón. Antes de incorporarle el almidón, una parte del azúcar en la leche y parte acá. Otra cosa que quiero decir de la leche. Sí, poquito. Hoy voy a hacer crema pastelera de vainilla. Y tengo para hacerla esencia de vainilla. Sí. Entonces, no la voy a poner, la esencia de vainilla, hasta el final del proceso. Si vos usaras, porque tenés en tu casa, alguien te trajo, compraste, invertiste en una chaucha de vainilla. Si compraste una chaucha de vainilla, la abrís a la mitad, le podés poner todas las semillitas acá. Y también, si querés, podés poner la chaucha para que se vaya infusionando toda la leche. Como la suena. Desde frío, ¿sí? Sí. Yo no la incorporé al principio porque no tengo chaucha de vainilla. Volvamos acá. Volvamos. La leche ya está caliente. Voy a volcar esta mezcla de almidón y de azúcar sobre las 12 yemas que tengo. Y las voy a mezclar rápido. Si vos volcás solamente el azúcar sobre las yemas y lo dejas, aunque sean 30 segundos o más también, se empieza a hacer como una costrita fea en las yemas. Como que creo que se desnaturalizan, es la palabra correcta. Y le queda como puntitos. Y le queda como puntitos. Entonces, nunca tenés que olvidarte azúcar puro arriba de las yemas sin mezclar. Lo mismo pasa con la sal cuando haces una tortilla, por ejemplo. No te quedes a vivir con la sal en los huevos mucho tiempo porque se desnaturaliza. Exacto. Bueno, lo mismo entonces pasa con el azúcar. Sí, cambia, cambia de estructura. Bueno, acá está la base de la crema pastelera. Estas 12 yemas, los 80 gramos de almidón de maíz, los 250 gramos de azúcar y ahí está el litro de leche entera. Que ya rompió el borro y ahí lo tenés. Que ya rompió el borro y ya lo tengo. Tenemos un colador también. Todos los tips de la crema pastelera de la mano de Ximena Sáenz. Corré la bola porque el ABC aprende a hacerla acá. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué pasa con la yema si te queda un poco de clara al separarla adentro? No pasa nada. O sea, si queda un poco de clara acá, no pasa nada. A diferencia de cuando en un merengue no querés que caiga la yema. ¿Por qué? En un merengue no querés yema porque esa materia grasa impide que crezca de la misma manera y que se sostenga bien. Acá si va un poco de clara no pasa nada. De hecho, seguramente encontraste recetas de crema pastelera con huevos enteros. Y también con harina en lugar de almidón de maíz o con mezcla de ambos. El almidón de maíz y las yemas van a aportar una textura mucho más suave a la crema pastelera. Por eso yo estoy haciendo esta crema pastelera para pastelería. Gracias, gracias. Ahí, yo fui volcando un poquito de la leche sobre las yemas. Mirá, estoy sacando la nata. ¿Por qué? Mucha gente se debe preguntar en este ABC, ¿por qué estoy volcando la leche sobre las yemas y no las yemas sobre la leche? ¿Por qué? Esta es una de las preguntas que el otro día les contaba, que mi amiga me dijo, me di cuenta que es importante el orden en el que no incorpora las cosas. Sí, es muy importante. Porque si yo, la yema coagula. Entonces, si yo hubiera tirado rápidamente o de a poquito las yemas sobre la leche, se haría como un primer coagulito de la mezcla de yemas y no quiero que pase eso. Quiero que todo vaya junto a la misma temperatura. Entonces, volcás la crema, perdón, la leche sobre esta mezcla de yemas y ahora lo volvemos a la misma olla y lo vamos a cocinar. En el ABC, también tenemos que hablar de utensilios, porque no da lo mismo hacer una crema pastelera en un jarrito así o en una ollita así de chiquitita que hacerlo cómodo en un lugar donde vos puedas mezclar. Si vos lo haces en algo muy chiquitito, en un jarrito angosto, ¿qué va a pasar? Vas a tener mucha altura de producto, pero poca base. Y en esa base se te va a querer empezar a pegar porque te va a llevar mucho más tiempo de cocción. Entonces, abajo se te va a empezar a pegar. Entonces, trabajá cómodo en una olla más grande y en lo posible, gruesa. De triple fondo, les decimos nosotros. Estas ollas gruesas que conducen muy bien la temperatura. Si vos lo haces en esas finitas, por ejemplo, de aluminio, que sería quizás lo menos recomendado de todo, la temperatura sube muy rápido. Es estrellonera. Va a tender a agarrarse muy rápidamente. Totalmente. Vamos a tener una olla en casa, pero que sea contundente y piola. Algo que leí sobre aluminio, no lo comprobé yo, pero leí preparándome para el ABC, para tratar de buscar información nueva, es que muchas veces el aluminio puede teñir de gris un poquito a la crema pastelera. Ah, mirá. Te la puede teñir un poquito esto. Entonces, tener cuidado con el aluminio. Nosotros trabajamos con acero inoxidable. Bueno, acá esto que me pasó no me gustó. Se ve que dejé un poquito de leche pegada. Quedó la nata desgustada y después con la temperatura se fue como cocina. Se quemó. Pero no pasa nada. Vuelvo a la olla, al fuego. Y en este caso es importante, además de que ya hablamos de que el utensilio de la olla está bueno si es de doble o triple fondo, que conduzca ahí a la temperatura, está bueno poder en este momento revolver con un batidor de alambre. Y no es una pavada, y yo soy muy hincha con esto, para este caso que sea de alambre fino. Porque un batidor de alambre fino es flexible, ¿ven? Y llega bien a todos los bordes, a todos los, al vértice de la olla. En cambio, si yo tuviese un batidor de alambre grueso, que si Cami tiene un batidor de alambre grueso para mostrar, lo voy a mostrar. No es flexible. Entonces, como es redondo, no llega al vértice, ¿ves? Es redondo y no llega al vértice de la olla. El ángulo es clave. Quiere llegar, pero no le da el ángulo. Entonces, en ese ángulo se empieza a quemar la preparación. Gracias, Cami. Este es el ángulo de la olla, no llega bien, entonces se empieza a agarrar ahí, ¿sí? Entonces, es importante que si el batidor es flexible, mejor. ¿Vamos bien? ¿Tienen otra pregunta? De todo lo que dijiste, hay un tema que tiene que ver con lo que habías hablado de almidón, harina o mezcla de ambos. Generalmente, la harina se utiliza más para piezas de panadería. Porque es más dura, más fuerte, resiste más la temperatura de horno. Entonces, la ponen arriba de las facturas, van al horno y se la banca mucho más. Claro, esta es mucho más sedosa, más sutil. Claro, como su nombre lo indica, es de pastelería. O sea, es para poner, ¿viste? Esas tartas que tienen fruta o como la tarta de frutillas de crema pastelera, que es una pastelera bien sedosa, bien suave y con toda esa yema. En muchos lugares le ponen colorante amarillo a la crema pastelera. Cosa que acá, mirá, ninguno de los que está en este estudio aprueba. Todos dijeron no, ¿eh? En el ABC te contamos también todos los secretos. ¿Por qué le ponen colorante? Porque usan huevo entero en vez de usar yema sola. Entonces tenés que levantarle el color con algo para que se vea como que es de pura yema. Muchos panaderos también. Oye, muchachos, somos todos amigos, pero hay que decir la verdad. Como de otra época que todavía sostienen que algo bien amarillo, como los pudines. Llama la atención. A nosotros no nos gusta, preferimos una crema pastelera más paliducha, pero real, ¿no? Que no está maquillada. Que la textura sea extra... Porque a mí me... A ver, con almidón es muy... Amarillo paliducho, chico. Es muy... Es... No, porque capaz que tenés yemas, ¿viste? De huevo de campo que son recontra naranjas. Y nada, ¿viste? Por eso, yo soy fan de la naturalidad. Si naturalmente el huevo tiene un amarillo intenso, vamos con eso, que vaya con ese color. Pero si no lo tiene, no lo exageramos. Miren esto. Cuando vos empezás a hacer la crema pastelera, ya empezamos bien porque mezclamos el azúcar con el almidón, calentamos la leche, lo agregamos a las yemas, pero no lo dejamos mucho tiempo sobre ellas. ¿Ves que se hace una espuma arriba? No sé si en casa llegan a ver... Se ve extraordinario. ¿Ves que si meto la cuchara, abajo está amarillo y arriba está blanco. Cuando la crema pastelera está haciéndose, esa espuma se forma. Pero a medida que la crema pastelera empiece a estar lista, la espuma va a desaparecer. ¿Ven que en este momento... Ya empieza a... Ya empezó a espesar. Y lo rápido que espesa. Y la espuma ya se quiere ir rápido. La espuma ya se quiere ir porque ya cumplió su ciclo. Ya está. Entonces, acá... La linda metáfora, la espuma se va rápido. Yo, como la sola del mar, yo acá meto brazo, meto fuerza, porque no quiero que se forme ningún grumo y porque no quiero que abajo se empiece a quemar nada. ¿Les pasó alguna vez de comer una pastelera con pedacitos marrones del quemado de abajo? Sí. Y peor todavía, más que el pedacito de marrón, es cuando se transfiere ese sabor quemadito a la crema pastelera. Porque vos ponés que lo podés sacar y dejás el marroncito pegado. Tenemos una pregunta relacionada. A ver, pues, a ver qué dice la ramba. Una pregunta. Andrea dice, ¿cuál es la consistencia perfecta de la crema pastelera? Es como la... Bueno, no la... La crema pastelera, viste como la... Para mí la crema pastelera es la salsa blanca de la pastelería. Sí. Tiene como muchas similitudes. Y vos, cuando haces salsa blanca, la querés para determinadas cosas. O para hacer croquetas, que necesitas una muy densa. O para terminar una lasaña, o ponerle en alguna pasta que la necesitas más liviana. Más liviana. No hay una por ahí textura correcta. Porque de acuerdo para la que la quieras, la vas a crear un poquitito más densa o un poquitito más tierna. Pero esta es una textura ideal. Se ve que ya la tenemos lista. Se ve que espesó bien. Desapareció la espumita. Hirvió unos 30 segundos y ya está. Como para asegurarte que llegó el calor a todos lados parejo. Fui mezclando. Fui mezclando. No hay abajo... Fíjate que yo te muestro todo el borde de la olla. Mostrá todo, Chime, por favor. Si yo me hubiera colgado acá de revolver, en el fondo de la olla podría haber partes marrones. ¿Sí? Usualmente lo marroncito te queda en esos bordes, en ese vértice. Fíjate que no hay nada porque trabajamos con una olla de buena calidad, con un buen fondo y revolvimos todo el tiempo. Chime, vos acá lo estás mostrando así. Ahora, cuando vos lo haces en tu casa o en un restaurante y demás, vos sos de sacar rápido y poner en otro... Porque viste que esto sigue manteniendo temperaturas. ¿La ponés en una placa fría, por ejemplo? Perfecto, claro. Para enfriarla, digamos, ¿la sacás de acá? Para enfriarla rápidamente la saco de acá. Acá adentro se conserva mucho el calor, aparte las ollas de triple fondo y demás. ¿Cómo hacés para enfriar algo rápido? Tanto una crema pastelera como un caldo, como cualquier cosa que quieras hacer. Como una bella belle, poné. Extenderla lo más finita posible. Si yo esto lo pongo en un bowl y queda un montón de preparación así, al corazón de la crema pastelera va a tardar mucho y llegar el frío. En cambio, si lo distribuís todo en una plaquita, en este caso es una plaquita para horno, pero puede ser un recipiente de plástico, de vidrio, de lo que quieras. Si vos pasás toda esta preparación que no tiene ningún grumo a esta plaquita y la extendés bien, se va a enfriar bastante rápido. Primero siempre recomendamos a temperatura ambiente y después a la heladera. Y me río porque a veces la gente me dice, ¿por qué es eso de primero ambiente y después a la heladera? Para no forzar la máquina de la heladera. Si vos pones esto muy caliente, haces trabajar mucho más en la heladera. Yo pongo un metirador para que se enfriara. Está bueno eso. Y si tenés mucha cantidad, es recomendable. Igual acá habría que taparlo un poco para que no se... Claro. Para que chimi, por ejemplo. Bueno, esto es así. Si yo dejo esto que se vaya enfriando al aire, se le va a formar a cualquier preparación con almidón de maíz y esta es una de ellas, una capita gelatinosa que después no se va a deshacer, como que te van a quedar los pedacitos. Entonces, para que eso no ocurra, lo que voy a hacer es voy a poner papel film en contacto, se dice. ¿Qué quiere decir en contacto? Si yo quiero papel film... En cambio, como no quiero que se haga la capita gelatinosa, la pongo sobre la crema pastelera y de esta manera no se va a formar ninguna capita gelatinosa. Algo muy importante. Atención con esto. ¿Hay preguntas sobre conservación? ¿Hay preguntas sobre conservación, señor Cotopodis? ¿Preguntas sobre conservación? Hay muchos, ¿eh? A ver, hay miles de preguntas en esta altura. ¡Qué bueno! Arroba Cocineros Arc, pregunten, pregunten, pregunten. Ahí está. Pegué bien acá, mirá. Sweet Land dice cómo se conserva y cuánto tiempo como máximo. ¡Dale, Sweet Land! Como es una preparación que tiene huevo y por el almidón de maíz y la estructura que tiene, en heladera no se conserva mucho tiempo. Más de dos, tres días como muchísimo, pero dos es lo que va a alcanzar bien en heladera, ¿sí? No más que eso. Y en freezer no se conserva bien. Porque la estructura que le da el almidón de maíz... Se modifica. Se modifica y hace que cuando vos la saques del freezer, se empiece a romper y como a alargar líquido, ¿sí? Entonces, es una crema para hacer la cantidad que vos necesitas, no para hacer... Aparte, ni siquiera la recuperás procesándola. Muchas veces estas cremas después las volvés a batir y toman brillo, toman otro cuerpo, pero después del freezer... No, 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 no te lo salva. Jimmy, ¿qué experiencia has tenido? Que capaz que alguna vez lo hiciste porque no tenías papel film. Sí. Con esto que en una época, hace mucho, se hacía mucho en los restaurantes cuando no se usaba mucho papel film, que era agarrar un pedazo de manteca y pasarle por arriba como a la bechamel para que te quede una capita. Está re bien, podés hacerlo. Si no tenés film para que no se te forme la capita gelatinosa arriba, que no la queremos, una vez que ya pusiste toda la crema pastelera, agarrás un poquito de manteca, como dijo Juan Frida, y la vas pasando y lo que se va haciendo es una... Se derrite lo justo, está bueno eso. Es una finísima película de manteca que hace de capita, entonces ahí no se te forma la otra capa gelatinosa. Apto para celíacos. Es apto para celíacos. No sé si lo dijimos. Sí. Esta sí. Esta es apto para celíacos, pero atentí los celíacos porque muchas cremas de pasteleras en panaderías, la mayoría, tienen harina. No por un hecho de bajar costos, sino porque la harina, la textura que aporta la harina para panadería es mejor. Le da más firmeza, sí, sí, sí. Esta es la crema pastelera ideal para comer así con cuchara y ya fue. Bueno. Como el postrecito de vainilla. Eso, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, algo importante también para decirles de la crema pastelera. Cuando vos ponés la crema pastelera en cualquier recipiente, en este caso, en esta placa, si la pusiéramos en un bowl o lo que sea, y se enfría, cuando vos das vuelta el bowl o das vuelta esto, adquiere esa forma. Sí. Se enfría de tal manera y se solidifica de tal manera que queda compacta de esa forma. Para algunas preparaciones sirve que eso suceda. Por ejemplo, vos podés hacer la sopa inglesa y tirar la pastelera caliente y que tome esa forma, y después cuando vos cortás queda prolijo el corte. Pero, si vos querés que quede más cremosa, la dejás que se enfríe, la ponés en un bowl y la mixeás. Y te queda, o le pasás un batidor de alambre. Te queda espectacular. Y queda muy cremosa, pero más blandita. O sea, vos podés elegir cualquiera de los dos. Esa es esta onda postrecito con cuchara, ¿viste? Exactamente, tipo tiramisú, tipo una cosa así. Bueno, crema pastelera ABC, lo tenemos terminado. Está resueltas. Es impresionante. Si hay alguna pregunta más, chicos, por favor, colgadas. Señor productor, director, hoy en el ABC de la pastelería hicimos pastelería. Qué lindas que están esas letras, ¿no las había visto? Sí, y tienen... Me gustó esa tipografía. Tienen luz también, vamos a apagar la luz y... Están divinas. Tenemos una pregunta más. Tenemos una pregunta más. A ver, por favor, una pregunta más. Vamos a ver, queremos responder acá. ¿Quién la hace? Tomás. Tomás. ¡Bulmanelli, nuestro amigo! Tomasito. Con una cabina de teléfono inglesa atrás. ¿Cuándo hay que sacarla del fuego? Pregunta Tommy. Bueno, hay que sacarla del fuego en el momento en el que desapareció la espuma, espesó, hirvió unos segunditos, ahí apagás el fuego y la sacás. Siempre muchísimo cuidado de que no se queme nada abajo, de que no se agarre para que tu crema pastelera, como decía Juan, no tenga gusto a quemado, ni tenga pedacitos marrones que ya dicen, esto se quemó. Le mandamos un cariño inmenso a Tomás, que lo conocimos cuando era Tommy, que era chiquitito y era fanático del programa y venía con una tarte, no sé qué. Yo podría venir a cocinar. Se transformó en un cocinero tremendo y ya tiene 15, 16, ¿qué es lo que tiene? Sí, yo le sigo diciendo a Tommy, pero es cierto que está grande. Bueno, voy a hacer la sopa inglesa. ¿Cómo hago la sopa inglesa? Básicamente es como un tiramisú, pero con otro relleno. Tengo vainillas, pero las voy a hidratar con algo muy rico. ¡Qué rico! Hola, hola. Gracias. Tres Plumas presenta su nueva línea renovada de cafés y licores. Podés usarlos al preparar un rico postre después de las comidas, cuando querés darte un gusto, con algo dulce o en el momento del día que a vos más te guste. Siempre en la mayor variedad y la mejor calidad. Si es licor, que sea Tres Plumas. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Me volví fan, te quiero decir. Sí, ¿no? Ya te veo, ya te veo. Tres Plumas. Tres Plumas. Tres Plumas. Tres Plumas. Tres Plumas. Bueno, si vos querés, por ejemplo, que te quede muy borrachito, lo hidratás solo, como estoy haciendo yo, que acá somos todos mayores de 18. Sí. Lo hidratás solo con licor. Pero si querés, le podés hacer almíbar y licor, que te queda muy bien también y te queda mucho más suave. Que te quede el saborcito del licor, pero no te queda contento. Exacto. Hoy estoy haciendo licor de café y lo que voy a hacer es hidratar bien todas las vainillas en este licorcito. Son vainillas compradas porque esta sopa inglesa es un coste fácil. Puedo estar en un ABC para hacer vainillas. Sí, me gusta ese. Pará, ¿no nos copamos de hacernos todo un programa de ABC? ¿Sabés que estaría lindo? ¿Qué les gustaría hacer? ¿Qué haríamos? Cantaría. ABC. ¿Pero de qué? ¿De qué? Primera. ¿De qué? Creo que me río así, ¿no? Porque los escucho, abro y los escucho y vos escuchás a todos nuestros compañeros que están en el control. Mamadera. No, bueno, ¿están en el control que voy diciendo? Perdón. No pasa nada, Chibio. Te digo, ¿hacemos un programa de ABC? Sí. ¿Y qué receta hacemos? Quise decir algo bien básico. Sí, sí. Chicos, pará, pará, pará. ¿Vamos a un cortecito? Sí. Creo que Juan... Llevámoslo, llevámoslo. Dale un mate, dale un mate. Sacate solo. ¿Quieres un licor? Entra así bonita. Ay, Dios mío. Mamadera. Bueno, a ver, vamos de nuevo. ¿Tienen ejemplos, no? Bueno, ahí llegué, ahí llegué. Por ejemplo, por ejemplo... ¿Qué, qué? Tiene un primer ejemplo, Juan. Por ejemplo, milanesas... Sí. ...con papas fritas o un bife con puré. Va saliendo, va saliendo. Sí. Vinagreta para ensalada. Parece algo menor, pero la vinagreta te cambia la ensalada completamente. ¿Sabés qué es lo lindo? Que venimos a una reunión de producción en la que hablamos de todas las recetas que íbamos a hacer en el ABC. Eso no es eso. Está bien, Chimi, yo estaba siguiendo tu... Che, si hacemos un ABC, me mandó, me liquidó, yo te estoy remando el... Uy, se me acaba de ocurrir. Pero por eso, bueno, por eso no entiendo cómo lo tuviste que pensar tanto. Porque quise actuar el que se nos acaba de ocurrir. Es que yo no fui a lo de Gandolfo, me perdí esa etapa de la vida. ¡Tapa para vivir! ¿Cómo me siento, Juan? Era una gran pregunta de Gandolfo. Dios lo tenga en la gloria y lo tiene. ¿Cómo me siento? 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 Está bueno. Y hay que escuchar la respuesta, la respuesta nunca es bien, ¿eh? La respuesta es interna, Trina. La respuesta es interna y es más sutil, en fin. No, no metamos ahí porque ahí no salimos, ¿eh? No salimos, no salimos. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Ahí no conocí. Sopa inglesa con la crema pastelera. Bueno, ¿y qué hacemos en el ABC colectivo? Mirá, en el ABC colectivo proponíamos hacer caldos, las bases, las bases de todo. Pero está bien bueno hacer un menú. Un menú completo. Un menú completo, a eso me refería con todo lo que traté de decir. Un menú diario. Me parece que puede ser, si hacemos milanesa, por ejemplo. Fue un chiste, fue un chiste. Sí, bravo. ABC diario, todo el día. Muy bien. También te has incluido, ¿eh? Sí, obvio, que por sí. Sí, 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 con la energía que hay ahí. Eh, nutricionalmente solamente. Ojo, pará con la receta, como dices, juega. No, porque le vamos a explicar a la gente que también lo que pasa es que cuando somos cocineros, hacemos un programa de cocina hace un montón de años, hay veces que te olvidás de las preparaciones más básicas con las que la gente dice, che, esto no me sale y es un básico, el puré. ¿Puedo decir algo? Sí. Es, se puede hacer un programa de hacer milanesa, es como, bueno, un buen rebozado para que no se te salga el rebozado. ¿Con qué acompaña la milanesa? Con un buen puré, enseñamos a hacer un buen puré. Un buen puré. Una ensalada, porque está desgocido y tenemos que incluir ensalada. ¿Cómo aderezar una buena ensalada? Algo fue inconectado. Algo dijo el señor el otro día que a los mortales no nos sale muy bien es el bife. Claro, lo que dije recién. O sale muy seco, muy seco o no sale. O estamos, ¿eh? Se le pone para sumar cosas. ¡Qué mal! Lo que acabo de decir, madre de Cristo. Ay, Dios mío. Me voy a buscar un guión y... Pará, pará, pará. ¿Qué? Decime si no te pasa que muchas veces, a mí me ha pasado. El tema del bife que te queda como olvido. Gris, gris. Gris, grisáceo. Gris, grisáceo. Bueno, parece muy obvio si vos cocinás hace tiempo, pero ojo porque... ¿Cómo hacer gelatina? Chicos, tengo una idea. Anda, anda, Diego. ¿Qué hacemos una ABC? ¿Qué hacemos una ABC? Bueno, nos estamos cargados, no pasa nada. Bueno. Vamos con la sopa. Hicimos todo un piso. Sí, pará. Me vino bárbaro porque estaba más duro dulce leche repostero. Che, dentro de la ABC, dulce leche repostero, ¿cómo hago para ablandarme y no pasarme de largo? Te lo pregunto posta. Un microondas. ¿Suerés tener un microondas o un baño María? Un baño María. Un toquecito. Un toquecito de calor te lo adelantan. Pero apenas, ojo, porque tampoco una salsa, porque después también es una complication. Ah, algo importante. ABC de la sopa inglesa. Sí. ¿Por qué usé manga? Porque la sopa inglesa es como una preparación muy fácil de hacer y ya meto una manga en el medio y vos decís, uy, pero la manga no la sé usar. Sí. La usé porque estaba tan firme el dulce de leche que si yo lo pasaba con cuchara iba a levantar todas las vainillas. Entonces, si vos lo vas a hacer sin manga, hacelo con dulce de leche común, aunque sacrificás un poco de estructura cuando lo servís o calentás el dulce de leche repostero y lo ponés así con cuchara. Me encanta, me encanta la doble capa. ¡Vamos! Me encanta la doble capa. Y a Juan le gusta porque le puse todo licor, ¿viste? 100% licor de café. Estoy muy fan con los licores. Está contento. Estoy encantado también. Ahí. Entonces, vainillas. Nuevamente, capita de licor de café y le voy a poner acá arriba. Arriba le pongo la pastelera, que acá les recomiendo que si ustedes hacen la pastelera y caliente la vuelcan acá, en este postre va muy bien porque va a adquirir la forma. Copia la forma. Claro. Y después, es más fácil para cortar que si lo cortás y ya la batiste, se te cae un poco más. Es rica de las dos maneras, pero vos elegí para qué la querés usar en cada caso. Voy con la segunda capa y le ponemos ahora, sí, la crema pastelera. Miren la textura que queda cuando la batís. Quiero que lo vean bien. Bueno. Gracias, Cami. Esta ya se enfrió. ¿Se batieron o lo vas a batir? No. Esta ya se enfrió y Cami la batió. Cami la batió. Si a vos en tu casa no te frustres. Cami, ¿qué? No te frustres en casa porque cuando vos mandes la crema pastelera a enfriar, la crema no va a tener esta textura. No. Va a parecer un, si la pusiste en un bowl, bodoquín con forma de bowl. Bien. ¿Qué haces? Batidor de alambre, batís y obtenés esto nuevamente o mixer, mixas un poquito y obtenés esto nuevamente. ¿Sí? Eso es importante que lo sepas porque si no vas a decir, che, yo la hice, a mí no me quedó cremosa como esta. Jimmy, ahora estás poniendo toda esta capa. Sí. Pero, retomando un toquecito lo del ABC de la pastelería. Sí. O de la pastelera, mejor dicho. Quiero hacer una pastelera de chocolate. Ah, sí. Bueno. Saborizaciones de la pastelera. Buenísimo. Desarrollo. Ah, me olvidé. Apa. No le alcanzamos a poner a último momento la esencia de vainilla. Gracias por decirlo. La idea, yo me olvidé porque estaba hablando de muchas cosas del punto, de esto, de lo otro. Cuando sale del fuego, le pones la esencia de vainilla. ¿Por qué cuando sale del fuego? Todo tiene un porqué. No es pensamiento mágico cuando sale del fuego porque sí. Claro. Sale del fuego y le pones la esencia de vainilla porque la esencia de vainilla está hecha a base de alcohol y si la llevas a hervor, se empieza a evaporar. Entonces, cuando sale del fuego, le pones una cucharadita de esencia de vainilla. No ha sido una chaucha de vainilla, por ejemplo. No. No, la chaucha de vainilla sí la hubieras puesto desde el principio, desde la leche fría, como para que vaya infusionando y la leche, toda la materia grasa que aparte tiene la leche, vaya tomando todo ese sabor de la chaucha de vainilla. En este caso, como trabajamos con esencia de vainilla, lo hicimos así. Si querés ponerle cítricos, por ejemplo, pieles de cítricos. ¿Cuál es el momento? Y podés hacer tipo el arroz con leche, las pieles de cítrico sin lo blanco desde el principio para que infusione toda la leche o ralladura de cítricos en cualquier momento o al final, ya está bien. Y si la querés hacer de chocolate, actúas como si fuese una ganache de chocolate. ¿Cómo se hace una ganache de chocolate? Crema caliente que se vuelca sobre chocolate picado frío. Entonces, en este caso, va frío, temperatura ambiente, quiero decir, no derretido. Bien. Entonces, una vez que sacás la crema pastelera del fuego, bien caliente, la volcarías sobre chocolate. Sí. De acuerdo a cuán chocolatosa la querés, le pones las cantidades. Puede ser 300, gracias. 300, es el rey del limón. ¡Eh, rey, faltaba un poquito! Es la pluma que le falta. Si la querés muy chocolatosa tu crema pastelera de chocolate, haces, no sé, 400 gramos, 500 gramos de chocolate por litro de crema pastelera. Bien. Y si no, nada, 300 gramos va a estar bien. Y entonces, el calor de la crema pastelera derrite el chocolate, mezclas todo eso y se te convierte como en un postrecito de chocolate. Está bueno. Muy espectacular. Bueno, vamos con la última capa de vainillas. Vamos, bárbaro. Entonces, primera capa de vainillas, dulce de leche repostero, segunda capa de vainillas, crema pastelera. Estamos bien, Gatito, con las preguntas y todo. Si quedó algo suelto, lo mandás, ¿eh? ¿Hay mucho ingenio o estamos bien hasta ahí? Decinos, Gato, ¿eh? ¡Estamos, estamos! ¿Estamos graciosos? Claro. Está contento. Hoy está feliz, Gatito. Lo queremos. Bueno, ahí, última capa de vainillas. Tenemos una hermosa y querida cocinera así de casa que le mandamos un beso a Marta. ¿Se acuerdan que ella hacía el Charlotte de Marta? A ver, fue el Charlotte de Marta. Trending Topic, fue el Charlotte de Marta la primera vez que vino, fue una cosa de locos. Trending Topic y ella hacía una capa... Marta no sabía que era Twitter en ese momento. No, pero le ganaba todo. Pero tenía, era Trending Topic. Marta hacía en su Charlotte una capa que yo no le hice pero que era mi preferida, en la que hacía un mezcladito que ponía pastelera, dulce de leche y crema y lo mezclaba del todo y quedaba todo como marmolado y le ponía y quedaba muy gustando. Y aparte, no sé si te acordás que le ponía como una capa de chocolate retido que era mortal. Esa era la mejor capa de Charlotte de Marta. Bueno, arriba le pongo crema chantilly, o sea, batida con azúcar y demás y lo voy distribuyendo sobre toda la capa. Ahí. ¿Quién es en chocolate, muchachis? ¡A chocolate! ¡A chocolate! ¡A chocolate! ¡A chocolate! El otro día estaba de viaje y le enganché a la noche el programa ese y no lo podía creer. Ah, yo nunca lo vi tampoco. Me engancharon, me engancharon. Y sí. ¡No! Es divertido, Juan. Yo me divertí. A ver, te hay que tomarlo con pinza. No es mecánica cuántica. A mí me interesaría como... Pero no, no sé ni nada. Yo no miro televisión, pero algún día lo voy a ver. Bueno, mirálo, mirálo. ¿Qué estás viendo vos, Juancho? Estás viendo todas las cositas de... Es una tía que vive muy lejos. Sí. Y preparo esta torta y se la quiero llevar. Por ejemplo, tiempo, que la tendría que poner un ratito en freezer para que no... ¿Lejos cuánto es? Y 40 kilómetros, Cleo. No, no pasa nada. Esta preparación, Diego, es ideal para transportar porque como tiene bordes altos, está contenida adentro. Entonces no pasa nada. Si vos la quisieras hacer sin bordes, ahí sería más polémico. Pero esta preparación... Está contenida. Si querés mandar al freezer, voy a ahorita antes de salir de la industria, pero va bien. Ahí va, tía, ¿eh? Entonces, los contenidos de la tele... Crima arriba. Crima arriba. Crima arriba y un poco de chocolate rallado por arriba y tenés tu sopa. ¡Ponemos aplaudir! ¡Claro, bárbaro! ¡Infecetacular! Ahí está. En este programa tenemos un montón de recetas espectaculares, pero como siempre tenemos un servicio. ¿Vosotros no se las va a hacer en invierno? ¿Puedo charlar un ratito de la tía de Diego? Y se va Juan Baraceli con Diego Sibori para atrás.